Música Vamos a ver, si ahora con el escrito puedo hacer algo mía Eh, eso que es Música Ah, amigo Puedo que sea esto lo que estaba buscando yo Si, adónde? Vamos a ver Esto me va un poco lento y voy a cerrar cosas Vale, ya está ¡Tro rocano, tío! ¡Me vuelvo y loco con la roca! ¡Corre! 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 ¡Qué buena! ¡Aquí, carajote! ¡Te voy a dar como en mierda! ¡Allí está! ¡Eh! ¡Ay, como en mierda! ¡Ay, como en mierda, tú! ¡Maricorazo! ¡Aquí! Esquiva, esquiva, esquiva ¡No puedes romper a pedazas! ¡Chuparla! ¡Tú quiero un poquito también de verme! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Opa! ¡Otro menos! ¡Qué buena! ¡Pesa la puta serpiente de los cojones! ¡No sabe cómo me lo voy a crear, ¿no? ¡Hala! ¡A tocar los huevos a tu casa! ¡Pero si me... me ha dado! ¡Me cago en su... ¡No lo vas a dar como me! ¡Sí, está bien! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¿Dónde vais? Voy a cargar... Estoy simuliciendo esto. Voy a empezar a usar esta. ¡Un forastero! ¿Dónde? Yo, forastero, con el... con lo bien... con todo lo que me queréis. ¡Hostia! ¡Hijos de perra! Bueno, es el momento perfecto. Para la DMB. ¡Suscríbete! 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 Para algún día Empezaba a correr hacia adelante Porque como seguían saliendo no iba a aguantar mucho más No tengo planta verde Voy a guardar aquí Voy a subir por arriba Porque me imagino lo que hay en ese lago Vamos No te lo pueden poner más a huevo Así que voy a mirar lo que hay arriba Voy a armarme hasta los dientes Porque podéis hacer un... Hala y imaginad Podéis imaginar lo que hay ahí Vamos Ahí no hay precisamente un amigo Todavía están con los policías, macho Vámonos Ok, andale Andale, huevão Su puta madre Su muerto, chaval Me tengo que cargar yo eso, ¿sabes? A ver Sin escopeta Bien Voy a preparar con este arma Clac, clac, clac Chac, chac Y bueno, vamos para allá Submuertos Esperemos que por ser el primero no sea complicado O al menos me marque dónde le tengo que dar ¿Dónde coño le tengo que dar? Porque si no va el vamos Voy a guardar Voy a guardar No sé si acaso Me gusta guardar muchas veces Encima tengo que ir yo con la barca Ole mi huevo Ole, ole mi huevo No sé por dónde voy Yo creo que si no le puedo ir por aquí Ya está Ya le ha cagado Ya está, ya tengo el bicho arrancado debajo Submuertos, tío Si 10 veces yo Madre, 10 veces 50 veces Madre, mi huevo Te lo pongo en costo Y yo me tengo que cargar ¿Yo? Vale, vale, vale Hostia, ahora Hostia, vámonos Arranca Todo por igual, ¿vale? Ah, que le tengo que dar Hostia, no, que me he dado ¿Pero cómo? Corre, 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 corre No sé Hostia, me encanta por detrás Pero si le he dado Que viene, que viene, que viene, que viene Madre, que punta Voy a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre Va aquí Corre Hostia, hostia Que lo tengo ahí detrás Que lo tengo ahí detrás No, 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 no 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 me jodas O sea, no Ahora te vas a cagar Te vas Perdón por el corte Pero Se me había desconectado el mando Tengo que volver a colectarlo Así que vamos Vamos a ver 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 Bueno, aquí nos quedamos señores, nada, suscribir, like, favoritos, y nada, antes de terminar el video, gracias, somos ya 25 suscriptores, gracias a todos, ya sabéis, sois mi cuerpo, yo sería la cabeza, más o menos, o al revés, como lo queráis ver, bueno, pues sí, mira, vosotros soy la cabeza, yo soy el cuerpo, vosotros ordenáis, yo hago, así que nada, espero que os haya gustado esto, y nada, a seguir creciendo, y mañana haré un dual con un amigo mío, su canal es SouzaMotionPS, y nada, yo voy a seguir aquí jugando, y ahora subiré la siguiente parte, hasta la próxima.